Pues mi gente, y así continuamos pues aquí caminando un rato, distrayéndolos pues hoy día, ¿qué día? De campo, domingo. Ah, domingo. Día domingo de campo. ¿Qué estos videos van a estar subiendo? Quiero ver. Sí, por lunes o martes. No, mira allá a Bungarrobo, le voy a decir, y Sanates son los que andan caminando allá. Mira la mancha feliz. Mira, mira, mira. Mira, mira. Suelos, acuerden, van a ir. Yo conozco un camarada por ahí que andaba una vez con nosotros trabajando. Y le dice a mi papá, ¿eh? Mi don Aloso, ¿cuánto cuan vayalo para decir las acuerdas? Ya me imagino sin él. Ya, ya te podés imaginar algo. Él es tío un millón. ¿Es de veras? Sí. ¿En serio? En serio. ¿No es igual a tu hermano, igual a él? No, no es broma, no es tío un millón. ¿Conoce al hermano usted del Vipa? ¿Los dos? ¿Los dos? Sí. ¿Todos los conocen? Pero va que uno es este más este... Medio, medio, medio. Más deschavetado. El otro es más serio. Ajá. El cuchi-cuchi. 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 Es que no le dicen cuchi-cuchi, sino que este... Cuche. Cuche. Ajá. Le decían un hermano. Al otro le dicen N, va. ¿Ese? Ese, el maluco. Que es cuando lo mira a uno una chistadera, que le agarra... Cabal. A ver por qué. Pero se llama Edelilson, ¿verdad? Edelilson. ¿Qué se llama? José Edelilson. Mira, esta es Romero Portillo de Gómez Aguilar Sorillo. Yo me acuerdo que nada más se llamaba José Edelilson. Sí, José Edelilson, sí. Porque como él estudió conmigo, pero se salió. Todavía lo dejó, mira, crees que sabe. ¿Qué grado va usted? Noveno. Noveno. Yo mañana voy a caer el último día. Periloso, si caigo en la noche. Mira, de hecho, en las cuevas de Cusucos. ¿Y Cusucos? Sí, Cusucos, pero ya no está ahí. ¿Allí por mi casa? Hay una maná de Cusucos que... Allí por mi casa, ¿en serio? No, en serio, que el diablo pide ya. No, no creerlo. Va, pero ahí es maná de Cusucos, de todo tamaño. Ahí que me dijeron que le encargaran un Cusucos. No, en vez de ahí ponderona la bunda en eso. Ah, pues está la acequia, ¿verdad? Sí, sí, ahí pasa. Ahí pasa la acequia. Osequia. Osequia, osequio, osequio. Osequia. Por allá vamos a cruzar los perros, allá por toda la mesilla. Vamos, le metí en mesita. Ah, no, y ahí vamos. Ahí quiero, me he llegado ahí a la acequia. ¿Qué es suya, Lenina? Nada. No, nada. Nada. Amiga. Amiga. Amigo. Sí, ¿qué es tuyo? Amiga. Amiga. Amigo es la cosa. Es que... Por eso le digo, mire, que yo soy tío Adel, porque este me trajo la lengua, mire. Tío, ¿de quién? Nada. Ya viene Navidad, Rona. Esa es la única montañita que está más tupida de palos aquí. Por eso es que hay mucho calor, ven. Démosle la misión de Rona. Mire, si le digo que si todo está... Por eso no se acerca la acequia, porque como hay bastantes árboles. Y por eso pasa bien heladita el agua, porque como casi solo pasa por árboles, hay medio de árboles, por peñas, así. Pero, ¿y cómo van a pasar por ahí? Busquenme la sombra y no me digan robos para estar en esos lajos. Pero, ¿y cómo va a pasar en medio de un árbol, Rona? En medio de los árboles, tío. Ah, explique, pues. Mire, Rona. Si todas estas piedras... Mira, pues. Si todas estas piedras fueran... Epa, aquí lo extraño que no hay piedra. No, ¿qué? Te iba a decir sobre las piedras. Si todas estas piedras fueran pollos, Rona. Ni uno estuviera ahí. Todos los días viniera Rona. A ver, Rosy, yo dije que no le gusta el pollo. Verdad, Rona. Mentiras, hombre. No le gusta el pollo. De veras, ¿usted es vegetariana? ¿O qué? Vegetariana. Vegetariana. Veterana. Aquí hay un montón. Lule, Ronald, Ronald, Ronald. ¿A dónde está? A la par le ha pasado, Ronald. Ya ha pasado, Luisito. ¿Pero no están hurgadas? No. Pero se quiere hurgar. Espérate, Luis. ¿Le puedo tocar yo? La toca yo. Vienes, espérate. Mira, ahí sabe. Ey, panalpanas. Usted que me está grabando, pues, leyeron. Ey, pasémosle la... Pasearte la mano en el tabaco, Luis. Y tocarla. Bien, dale. Con eso no... Con el tujo. Está feo, toca el aliento. Ey, cómo tiene ojo usted. No las quise alumbrar porque nos iban a espantar. Y no me había dicho las Rosillo. ¿Vean qué asquería que me picaran por eso? No, yo, ¿por qué? Les voy a decir una cosa, Rosillo. Primera y última vez que les compro botas. Qué lástima. Miren de las botas. Ay, no. Quiero ver si me quedan pipias de chiquito. No, pero eso no me hizo la bota. Chiquito el pie. Número cincuenta, Dios rey. A mí sí me quedan. Está aguajada. Ay, qué feo. Pero no me lo hiciste. No me lo hiciste, por Dios. A ver, qué pie. No la vente, ya diré el dueño. Es un número... Siete. No. Seis. Treinta y ocho. Cuarenta, ¿eh? Cuarenta y no te quedas. Me quedaron, Luis. Me voy a volar los dedos de la punta. Ese día ya en el naranjo andaba este Luis. Con esos zapatos que... Compré un par de zapatos más al piso que dio y no le quedaba. Dos días nomás me los puse y ya no me los puse porque no me quedaron. Creo que en dos días... En dos días... Esta rentilla me va a que me trabara la lengua ya. En dos días... Para hacerme burla. En dos días ya le había crecido el pie y no le quedaban los zapatos. Decir que el cliente crezca. Yo no me voy a crecer a usted este sí. Es que se le ha crecido. ¿No sabe cómo le dice a una amiga suscriptora? ¿Cómo? O tipo de elefante. Le dice a mi hermano, a un amigo le dice... Y ahí le dice, fíjate, porque vos ya lo conocés como... Va que uno como de la cabeza, barrio, y tocaba así, mira. Mire usted como de la cabeza suya, le dice... Usted me va a decirle... Bien, lea el otro, pero tal vez pegándosele... No, pero con una pierna más fácil que te componga la cabeza. ¿Quién? O sea, no te entendí nada. Es que le dijo el amigo, mire, le dijo. ¿A tu hermano? Sí, mi hermano estaba aquí haciéndole sigo. Así, tercer pegándose, a ver qué le va a componerle. No le dice después, pero con una piedra, porque ahí le abunda más a uno. ¿Y qué le dice? No, y aquí tiene género, no vamos a hablar de él, porque... Es que va, él es loco en otra forma, como... Porque cuando le encuentras a uno, es que a la mierda empieza a reír y a reír. Y ya cuando llega cerca a uno, ya le queda... Ay, como estamos, Ronald. Como estamos, Ronald, le dice. O si no llega... Así bien ronca la poca. Como estamos, Ronald. Ah, sí, le dice. Porque llega y aquel día estábamos en la poza, y se me queda viendo así, serio. Y me le quedo viendo también, en serio. Pueña, chistar. Y me llega y me pone el brazo así. Como estamos, Ronald. Y al rato, pero al rato. Ay, como estamos, Ronald, y me da la mano, no creen que nada. Y este, viejo. No dejo al hermano de Luis, tío. Mira, Ronald. Uy. A la tercera, de cambio. Ya me voy a caer. Mira, Ronald, a este palo, Chespín. Toca el hombre. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Espin no me asesinó, mire mi dedo. Ey, ¿no te hace falta, don Franbo? Bien. ¿Te hace falta para dar molestando con él, va? Es que enseño muchas cosas que tiene, Ronald. Por eso le digo yo, que me gusta. No, 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 no. Vamos a punchar, Ronald. Ahí está, quiero ver ahora. Ey, hoy sí, mira, quiero ver. Quiero ver. Viendo los hitos, me quedé. Ajá, hoy sí, sé, no, pero es que es muy feo, mire. Vamos a punchar, Ronald. Dele, güey. Sí, punche. Yo le voy a grabar, porque usted descansa un ratito, me voy a grabar. Démele para el otro lado, por favor. ¡Oh, qué bonito! A ver, ¿qué decían? A ver, pregúntale a la Rocío por inglés. Háblanos en inglés, digan las palabras en inglés. No puedo. ¿No, en serio? En séptimo les enseñan. Sí. Yo cuando era viejito, les daba clases a los bichos ahí. No, en serio, ¿pueden irle? No, bueno, casi no. Diga, bueno, las que más reconocen aguas con ajas hormigas no le van a picar. ¿En qué? Vale, la palabra es como así. Yo estoy esperando. El acedario me lo aprendí en medio. A ver, dígale el acedario. A, B, C, D, E, F, G. ¿Hasta ahí? Sí, ¿y? Ay, B, C, D, Allí, Vi, Adongo, Vi, Oye. Después va con esa... One, two, three, four. ¿Cómo te dice espejo en chino? Allí estoy. Allí estoy. Sí. Ay, mira, ahí está. ¿Otro panal? Ronald. Ahí te fueron para allá. Ronald. ¿Sabía usted que el árbol de seis va más prohibido por Orlando? Güelelo. Güelelo. Le digo una vez a mi papá. Ey, va que ese panal es el famoso panal que le dicen baja calzón, va. Baja calzón. Sí, porque dicen que si vos te des que des la vipa cuando van a ir con la calzoneta, te van pa. No, es que le dicen así porque se le meten en la ropa, así a uno por dentro de la ropa. ¿Ya sé que aquí tiene una ropa? Ajá, por eso le dicen baja calzón porque... Ronald, hagamos una cosa. ¿Qué? Y si lo hagamos, comprobemos. Es por eso, pero mire. ¿Solo sale corriendo usted? Sí, usted solito queda aquí grabando a ver cómo se miren. ¿En mi vera? Ah, sí. ¿Por qué te da la garganta así, güey? Nah. Porque igual a mí a veces se me traban grandes chumpes. ¡Grandes gallinas! Grandes gallinas. A veces me pasa que ni hablar puedo porque grandes chumpes. Esos no son gallinas, no son gallos. ¿Qué vas a ir a hacer? Pero ni Rosillo vos que tienes que ir a tortillar. A tortillar. ¿Le cuéntame una historia, rama? Cuéntame una historia, perdón, chico. Sienta de Rosillo, para ahí. Tome asiento a ver si ablandamos una piedra. Uy, qué suavecita está esta. Ajá. ¿Qué historia los puede contar usted, los ancestros? Ah, cuando yo era extraterrestre. Bueno, lo creo. No sé si lo creo yo. Va, Rosillo. No sé si se puede creer, va. Ay, Luis, qué broma, tío. Esa es la, Rosillo. Mala la, Rosillo. Ey, Rosillo, un día de estos vamos a ir a la playa. Come sopa de jaipas ustedes, con jute. ¿Usted no la conoce? No la he probado. Ah, no. No sabe. Para el tío que las apruebe. Es mejor comer con el odio y no con la sopa. No, viera que buena esa sopa. Nunca la había probado. Pero fíjate, esa sopa lleva agua, lo más raro. No, lo bueno es que lleva tres cabezas de, no tres cabezas, tres, este, sí, cabezas de ajo. Tres cabezas de ajo de espinolada, cuatro cebollas. Y cuatro tomates. Cuatro tomates. Tres chiles dulces, tres jalapeños y tres habaneros. Y las jaipas ahí bien rojitas quedan. Ajá, y unos camarones ahí. No nos gusta, ahí en la langosta. ¿En serio? No, en serio. No, fíjate, esa sopa queda buena. Bueno, nosotros le hemos echado tres cabezas de ajo, alcapate. Yerbabuena. Yerbabuena, chile picante. De este zacatillo, el más finito. No, ve, en serio. Y le echamos los mariscos. Vaya que buena queda. Es casi queda igual a la sopa de mariscos. No, sopa de mariscos. Solo que esa no lleva pescado a la que nosotros hacemos. Pero sí queda buena, la verdad. Al saber la preparar, sí queda buena. Sí, es que nosotros somos master chef más cuando la hacemos así, vale. Ah, mía, Canal 12 me ha contratado usted. ¿Por qué no me dio? Está bueno, bueno, pues mi gente. Y así nosotros pues lo despedimos. Y lo veremos hasta la próxima. Saludos y prisiones. Hasta la próxima.